A todos los y las empleadoras y trabajadores y trabajadoras del país, lo siguiente. Primero, que el día viernes primero de mayo del presente año se celebra el Día Internacional de los y las Trabajadoras, fecha de gran trascendencia que sintetiza la lucha por las reivindicaciones de las familias trabajadoras en todo el mundo. Por ello, este día es feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario para todos los y las trabajadoras del país.